esta va a ser nuestra receta de hoy bizcocho de leche condensada y yogur os aseguro que os va a encantar esta receta así que animaros a hacerla y como no suscribiros al canal si no lo habéis hecho venga activad esa campanilla que empezamos para esta receta necesitaremos huevos harina leche condensada aceite de girasol un yogur natural polvos de hornear o levadura en polvo y una cucharadita de esencia de vainilla y ya sabéis que como siempre os dejaré detallos al final del vídeo ingredientes y cantidades lo primero que vamos a hacer como siempre es añadirle la levadura en polvo a nuestra harina la meneamos un poquito para que se integre y como siempre la tamizamos y la dejamos reservada así ya la tenemos lista con la tengamos que utilizar una vez la tenemos lista reservamos añadimos nuestros huevos a un bol aquí mismo añadiremos nuestro yogur natural sin azúcar le añadiremos también nuestra cucharadita de esencia de vainilla que le va a dar un toque súper especial le añadiremos también el aceite todo para dentro y nuestra leche condensada y ahora lo batiremos todo junto que entre toda la que tenemos preparada que no se quede nada 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 en el vaso listo y ahora sí con nuestras varillas lo vamos a ir haciendo ya veis bastante bajito una vez ya lo tenemos todo bien integrado vamos añadiendo a poquitos nuestra harina juntamente con la levadura que recordad que la tenemos al inicio de la receta aquí tengo el molde engrasado que este molde es pequeñito es de 22 x 22 pero así el bizcocho crecerá bastante alto que es lo que yo quiero recordad que tenemos el horno precalentado a 180 grados y lo vamos a tener de 40 a 50 minutos así que todo para adentro y nos vamos para el horno mirate amigos lo he tenido 35 minutos pero he mirado y está listo así que dejamos que se enfríe y espolvorearemos con azúcar glass bien amigos pues esta ha sido nuestra receta de hoy no me diréis que me ha quedado increíble este bizcocho animaros a hacerlos como os dije al principio que éste os va a encantar y como no si os animáis a compartir mi receta os lo agradeceré muchísimo venga vamos a cortar una porción para que veáis cómo ha quedado este súper bizcocho mirad qué súper bizcocho hemos hecho hoy de leche condensada y yogur así que animaros eh venga nos vemos en la próxima hasta pronto amigos